AUSPICIAN ESTE PROGRAMA Grupo Empresario Bonacorsi Grupo Asegurador La Segunda Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Municipalidad de Bahía Blanca Consejo Deliberante de Bahía Blanca Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires Delegación Bahía Blanca Banco de la Provincia de Buenos Aires Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Cooperativa Ángel Borleñi Farmacia Bucilacci Civis, Sociedad Anónima Inmobiliaria Gelardi SRL Avícola El Peregrino Moreno Desde Bahía Blanca hacia el mundo Bingo Bahía Aida Restaurante Metalúrgica Montepietra ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy buenas noches. Recuerden que pueden vernos también ya mismo por www.soberbertv.com.ar Y si no, mañana revisar, ahí queda guardado. Todo el archivo está. ¿Quién sabe hasta cuándo? Lo que dijimos antes de las elecciones también. También, todo está ahí. Y no nos equivocamos. No nos equivocamos. El teleboto de esta noche tiene que ver con la gripe. Pensé que íbamos a hablar con los doctores Romano y Duca que están acá. A ver, ¿hasta dónde? Dicen, no hay que alarmarse. Pero, guárdense en las casas. Bien bahienses. De poco a ver, 100.000 casos. Se van a morir como moscas. 100.000 casos en Bahía. 100.000. Pero uno de cada tres. No simultáneo, supongo. Quiero creer. Puede ser. Por eso lo que le preguntamos concretamente es a ver, su actitud ante esta situación. ¿Es de miedo o de precaución? Allí están las dos opciones. Por favor, el teleboto de hoy. Miedo 451-5802. Precaución 451-5803. Y los teléfonos de la producción para opinar sobre el tema que quiera, 451-3900 y 453-8753. También esta noche van a estar acá quienes obtuvieron los primeros lugares en la elección local para concejales. Guillermo Quevedo, Raúl Boscoff y Julián Lemos. Digamos que son modestas victorias, ¿no? Como la lanche de Bariloche. Porque al fin de cuentas los que más sacaron representan un quito por ciento. La que da la masita a la gaviota. Eso es tuyo, ¿eh? De la propia, de estilo González. Bien. Decía, en todo caso el que más sacó, sacó el 20% de un 70% de vecinos en condiciones de votar que efectivamente lo hizo. Con lo cual es una representación pequeña, ¿no? Pequeña. Dos cositas nomás, rápido sobre la elección nacional. Bueno, pasó lo que todo el mundo ya sabe. El kirchnerismo perdió en la provincia de Buenos Aires. En general sacó algún voto más. Lo que no es poco en tanto y en cuanto hay un tercio del país que votó por ese proyecto político. Aún cuando el desprecio que generan los kirchneres, que mucha gente lo ejercita, también se extiende a un 30% y algo más de ciudadanos que respaldan un proyecto político determinado. A mí me parece bastante injusto en realidad. Lo mismo el sesgo con el que se mide una cosa y otra, ¿no? Cuando Gabriela Michetti saca 10 puntos menos que lo que vaticinaban las encuestas, se la justifica diciendo, y es que el ejercicio del poder desgasta. Y en el caso del gobierno de la nación es, con el poder y todo, perdieron la elección con Denerváez en la provincia de Buenos Aires. Y un ejemplito de lo que nos espera, en todo caso, pero bueno, habrá que ver. Los salvadores de la patria almorzaban con Mirta Legrand ayer. Denerváez, Macri, Michetti. La anfitriona... Solata. Solata en estaba, Felipe. La anfitriona se mofó del golpe de Estado en Honduras. Golpe de Estado que ha repudiado no solamente Correa, Morales, Chávez, los que aquí detestan, sino también países normales como el que pretende instaurar en la coalición PRO. Hasta Obama, hasta las Naciones Unidas, hasta la OEA, todos han repudiado el golpe de Estado. Bueno, Mirta Legrand se mofó y ellos festejaban, les celebraban. Ninguno de los que estaba ahí fue capaz de decir una palabra, se han llenado la boca de democracia hasta ahora, una palabra repudiando el golpe de Estado. ¿Qué hacían? Se cagaban de risa, obscenamente, junto con la señora Legrand, de que haya habido un golpe de Estado en Honduras. Bueno, son los candidatos del 2011. La anécdota de la elección, que no pudo registrarse por minuto, porque la mayoría de la prensa estaba en la Escuela 39 de Paligüe, buscándolo a Linares, que emitió su voto poco después de las 10 y media, cerca de las 11. Todos los caminos conducen a la Escuela 39, porque uno hace algunos años votaba en la Escuela 2, ¿no? Ahí donde está la avanza. Y otro votaba en el sector 75, en Villamitre. Y ahora todos se van para el lado del norte. Y ahora terminan en el norte. Terminan en el norte. Y todos empiezan con L. Y con L. ¿Qué pasó el domingo? Linares votó en la 0526, pero en la 0528 estaba la... No, 0528. Se fue y toda la prensa lo encontró y lo entrevistó. En ese interín pasaron, primero, la primera L, Damas Olarraguru. Al lado de él, respetando el metro por la gripe porcina, ¿saben quién estaba? Decíselo vos. Otra L. Otra L. Rodolfo López. Los dos pegaditos. Uno empezó en Villamitre, otro en el avanza. Los dos terminaron en la 39. Por supuesto, no se hablaron. Quiero decir, simplemente, que para mí no ganó nadie esta elección. Por lo menos para mí, no ganaron los que muchos dicen que ganaron. Hasta ellos, hay algunos que dicen que ganaron. ¿Por qué? Yo le pregunto a la audiencia. ¿Ganó Brandtstein? ¿Ganó el intendente? ¿Ganó Cristian, como dicen? ¿A vos qué te parece? ¿Ganó Cristian? Bueno, depende, si lo podés leer, como que ganó, sí. ¿Quién fue el perdedor en Bahía Blanca? ¿Quién fue el perdedor en Bahía Blanca? Kirchner. ¿Sí? Bueno, Kirchner sacó tan solo 100 votos menos que el doctor Quevedo, que era el representante del intendente. Pero no hubo ningún candidato a concejal que sacáramos votos que Quevedo. 100 votos menos. Bueno, pero si Kirchner perdió, sacó 100 votos menos que el candidato del intendente. ¿Quién fue el más votado? ¿Quién fue el más votado? Linares. Linares. Linares sacó 24.000 votos más que el candidato del intendente. Pero no pudo poner un concejal. ¿Quién fue el más votado en las tres listas del Frente para la Victoria en Bahía Blanca? Que se encabezaba una Kirchner, la otra Budasi y la otra Quevedo. ¿Quién fue el más votado? Budasi. Sacó 2.000 votos más que el supuesto ganador, según muchos. Es más, en algunos barrios muy importantes con arraigo justicialista, por ejemplo, San Martín, Las Villas, Noroeste, Villanocito, Villarrosas, Ingeniero White, Kirchner sacó más votos. Voto peronista, peronista. Peruca, peruca. Sacó más votos que el candidato concejal. Bahía Blanca tiene 20 circuitos electorales. 20 circuitos electorales. Esto no te gusta, pero lo voy a hacer rápido porque sé que no te gusta. Toco aburrido. Boscov ganó en 8. Vas a ver que no. Lo voy a hacer didácticamente. Ganó en los 4 del centro. Los 4 del centro los ganó Boscov. Ganó en Universitario, en Paligüe, en Bellavista y en Tiro Federal. Ursino ganó en Ingeniero White. Sangre ganó en Serri. Lemos ganó en Cabildo, Grunbein y Villa Mitre. Donde hicieron la terminal, ganó Lemos. Por lo de los colectivos, capaz. Y Quevedo ganó en 7. Ganó San Martín, Las Villas, es decir, todo lo que es Villamuñiz, Amaduchi, Rosendo López, Banco Provincia. Donde está Quiroga, el sector 86, Pacífico, kilómetro 5, Noroeste, Aldea Romana, Nocito y Villa Rosas. Quevedo definió la elección en los sectores peronistas. El sector de Las Villas, Noroeste, Pacífico, kilómetro 5 y San Martín. En esos barrios, casualmente y paradójicamente, ¿quién le sacó más votos que el primer candidato o el representante del intendente? Para mí no ganó el intendente. Hay otros que dicen que ganó Linares. Ahora que está enojado Linares. ¿Por qué está enojado Linares? Fue el más votado, 54.000 votos. Lejos el más votado. Entre el 2009 y el 2011, Linares, en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, donde eran 24 concejales, ¿cuántos va a tener? Uno. Uno. ¿En real? Una. Que viene de otros años. Que viene, sí. Elisa Cuartucci, en el 2011 se va. El más votado no va a tener voz ni voto en el Consejo Deliberante. Linares, el político más votado, no va a tener fuerza en Bahía. ¿Y qué significa eso? Limitarle la construcción política de su sector, ¿no? Linares, Linares. No hay linarismo. Linares es él, es diputado, la gente lo vota, pero no tiene a nadie que pueda gestionar alguna ordenanza en Bahía Blanca, porque pierde 23 a 1, a pesar de que fue el más votado. ¿Saben quién ganó? Linares, que no fue de candidato, que fue una de las L que estuvo en la 39. Estamos en la Rauru. El intendente, indudablemente, está alineado a su conducción. Los 8 concejales que va a haber en Bahía Blanca del Partido Justicialista Frente para la Victoria responden, ninguno se va a pelear con la Rauru. ¿Cuántos diputados provinciales tiene? ¿Budasi? ¿Sí? ¿Fellu? Fellu no, no es de la Rauru. La tercera, aparentemente es de la Rauru. Donde, cuando, no sé. Y además tiene un hándicap. En el PRO, entró alguien, ¿quién es el secretario de Obras Públicas acá en Bahía ahora? Valerio. Valerio. ¿De dónde vino Valerio? De Montarbozo. ¿Y a quién era el intendente? Di Pascuale. ¿Qué es Di Pascuale? Ese candidato que entró por el PRO. Y además, como suplentes en el PRO, cuarto y quinto están Vidili y Simón, que más o menos están con la Rauru como yo con vos, o no. Ganó la Rauru. El poder lo tiene la Rauru. Linares, un solo concejal de 24. Y Brandtestein, su candidato, tuvo menos votos que el número uno de diputados, que se llama Budasi. ¿De quién es? De la Rauru. Y vamos a hablar ahora de la gripe, por más poder que haya, parece que no se la puede parar. Los doctores Duque y Romano son de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, donde todo el mundo va. Hoy lo escuchábamos al doctor Maurici, que es un colega de ustedes muy completado, es infectólogo, uno de los pocos que hay en Bahía Blanca, y decía cosas ciertamente contradictorias, ¿no? No hay que alarmarse, pero va a haber 100.000 casos, se va a morir la gente, no va a ver cómo atenderlos. ¿Vos escuchaste que dijo 100.000? Yo escuché que había hoy 10.000. No, no, que va a llegar a haber 100.000, supongo yo contando hasta el doctor Castaldi, que ya se curó, ¿no? Pienso. No 100.000 a la vez. No hay 100.000 a la vez y se calcula por la tasa de ataque que va a haber, probablemente esa cantidad, en 90 días. ¿Que nos faltan todavía 60? Seguramente. Recién empezamos, digamos. Recién empezamos. Entonces la proyección es aritmética, es geométrica, digo. Sí, lo que pasa es que va a haber un pico probablemente en las próximas dos o tres semanas y después va a ir disminuyendo hasta desaparecer. Ahora, imposible no alarmarse, digamos. No pueden decir, no se alarmen, pero va a pasar todo esto. Es una catástrofe. La peste está acá. Seguro. Estamos ante un fenómeno en el cual no tenemos, no hay experiencia. Claro. Incluso no ha habido experiencia a nivel mundial, excepto las grandes pandemias de gripe en la década del 50 o del año 20. Hace mucho tiempo que no. Además la de México ahora no sirve porque fue casi sobre primavera, ¿no? A nosotros nos agarra... Sobre primavera y creo que ellos actuaron con una celeridad y una cuestión de política de Estado muy fuerte y hicieron lo que tenían que hacer. Pero ¿qué se podría haber hecho acá que hubiera moderado el efecto? Bueno... ¿Qué cosas se podría haber hecho que no se hizo? Bueno, la emergencia sanitaria, descartarla mucho tiempo antes. Pero eso dicen que es para una cuestión administrativa, para que no haya hecho una licitación y compro más rápido. Eso cambia tanto las cosas. Pero también limitar, en el momento en que en Buenos Aires, ya hace 15 o 20 días, estaban los primeros casos, hay esta cuestión de cerrar lugares públicos, limitar el tema de las escuelas y demás. Pensamos que se tendría que haber hecho ya hace 15 días atrás. Es probable que se hubiera reducido quizás a Buenos Aires. De ninguna manera... O al gran Buenos Aires y ahí. Ni el Ministerio de Salud, con Ocaña ya... En retirada. En retirada. Como tampoco lo hizo con la epidemia de dengue, porque la epidemia de dengue la tuvimos hace solamente un mes, no tomaron las medidas que tenían que tomar. Es cierto que la emergencia sanitaria sirve a los fines administrativos. Pero lo que hizo México y fue avalado por la OMS, en su momento fue, cerró el país. Sí, sí, no hubo fútbol, no hubo cine, no hubo restaurante, no hubo nada. ¿Y por qué nueve días? ¿Qué pasa? ¿No hay más? O bueno, ya vería el calor. Lo que pasa es que... Acabé de cerrar dos meses, imposible, es inviable. No, no, probablemente... No, la recomendación fue tres periodos de incubación, que son de tres días cada uno. Hoy escuchaba al Secretario de Salud de Ciudad de México. Excelente, un reportaje con... Con Fernando Bravo. Con Fernando Bravo, sí. Y la OMS felicitó, con mucho vigor, porque de 170 muertos que finalmente tuvieron, podrían haber tenido 8.300. Bueno, entonces estuvieron muy bien. Sí, claro. Pero tuvieron 170 acá y hubo... no sé cuánto vamos, pero dicen... 33, bueno. Peor que acá, imposible, digamos, siempre... En Estados Unidos ha habido más casos que en ningún lado. Está claro que... Y nadie le echa la culpa a Obama, ¿no? No, está claro que el acto eleccionario también retrasó, sin duda, políticas sanitarias que, bueno, que pudieron haberse tomado antes. De hecho, ahora cortando las clases, ¿esto va a ayudar? Bueno, el tema es que ya está instalado el virus. Entonces, es una situación un poco ambigua en donde se cierran algunas instituciones, pero otros encuentros ciudadanos no se... Digamos, el mismo chico que no va a la escuela puede ir al cine. Los de primaria van a Sacoa o al cine y los de los grandes van al boliche. Entonces, en este momento es una situación ambigua que probablemente no tenga fundamento epidemiológico. Ahora, vamos a hablar cuantitativamente, ¿no? Si realmente son 100.000 o 50.000, ¿cómo hacemos con las camas en Bahía? Porque no se van a toda la vez. Bueno, pero... Ahora, la mayor preocupación es... Los 15 días que vienen. ...abocarse a la respuesta sanitaria a las complicaciones, digamos. ¿Hay respiradores? No lo suficientes y las camas de terapia intensiva en Bahía Blanca siempre estuvieron faltantes. En una situación crítica como esta va a ser mucho más evidente. ¿Y es fácil conseguir un respirador? Porque si faltan respiradores tenemos que conseguir en los próximos días. Hoy no había en el país. ¿En el país? En el país. ¿Quiere decir que hay gente que se puede morir porque... No por la gripe, sino porque no va a haber material? Una cosa es que haya 100.000 casos y otra cosa es que los 100.000 casos sean tan graves como para requerir internación. ¿Qué porcentaje más o menos? Y se calcula probablemente el 2... El 0,7 y el 1%. Sí, el 1% más o menos. Igual, ¿no? 1.000 en Bahía. Es una cifra... 700.000 en Bahía. 700.000 en la cifra de 1.000 y pico de pacientes en Bahía Blanca que requieren hospitalización. Lo que pasa es que venimos con un sistema público muy deteriorado en cuanto a alimentos. Entonces ya estábamos en el límite. Esto nos pone un paso más allá del límite. Lo que se está haciendo en el hospital a instancia de las asociaciones profesionales y de la elección del hospital está bajando un comité de crisis como para readaptar todo el hospital para atender a este tipo de pacientes. Los médicos están trabajando como locos realmente. Sí, se está trabajando. Supongamos que metodológicamente se adapte, pero si no hay respiradores... Bueno, no... Porque imagínense ustedes la situación de que están tratando a un enfermo y viene el familiar y no tienen respiradores porque no llegan. Porque no hay... La carga la van a tener por ustedes, ¿eh? Sí, básicamente hay varios puntos débiles en el sistema que... Este... El sistema hace años que está debilitado y hace años que está colapsado. Y nosotros hace cuatro años que lo venimos denunciando. Esto no hace más que poner en evidencia algunos puntos vulnerables en donde la guardia y la respuesta de las unidades sanitarias es bastante espasmódica, pero... Bueno, pero en la pilotea, ni a otra vez, no se murió nadie porque no fuera atendido acá en Bahía. Sí, lo que pasa es que es a cuesta del recurso humano. O sea, es un recurso humano que está muy desgastado. Nosotros publicamos varias encuestas internas. El síndrome de burnout ocupa casi el 60% de la población médica. Es cuando uno está agobiado porque no puede responder a demandas de su trabajo. Y no van a grabar, porque esto no se termina ahora. Y uno de los puntos vulnerables es el recurso humano que se va a enfermar también, como en toda pandemia. Y entonces la gente que está viendo ahora, que hoy no duerme, ¿qué hay que hacer? Porque un empleado banco me decía, no, y si la gente viene al banco, ¿yo qué hago? Y un cliente de una verduría dice, el verdurero tose, pero si cierra la verduría... Yo escuchaba hoy que cerraban las escuelas, que decía que no había que aglomerarse, y hace 48 horas me hicieron ir como presidente de mesa a la elección que ellos no postergaron, y me tuve que comer 300 que pasaron al lado mío. Hoy el mismo médico que ha estado a cargo de la organización en México, lo que planteaba que el 80% de la transmisión se hace con el lavado de manos. Evitar la transmisión se hace con el simple lavado de manos. Entonces, la toma de conciencia por parte de la sociedad es muy importante. La diferencia nuestra con el resto, con México, va a ser que está en una etapa invernal, y donde hay muchos cuadros... Va a durar más acá, claro. Pero muchos cuadros infecciosos, que no es la gripe N1, H1, que son otros cuadros menores, y que van a padecer eso. ¿Y el mate, preguntan acá, Eduardo de Santa María? ¿Contagia? Bueno, uno va a tratar de evitar, por lo menos en reuniones grandes, el mate, ¿no? Me parece que es una de las cuestiones... Pero lo contagia el mate, entonces. ¿Y si hay algún enfermo, sí? Es probable que sí. Es probable que sí. No hay estudio. No hay algún estudio que avale eso, pero el sentido común dice que... Bueno, lavarse las manos, si tiene uno fiebre prolongada, quedarse en la casa y hacer la consulta, ¿y qué más se puede hacer? Y tratar de no ir a los lugares públicos, donde haya mucha gente. Yo creo que debemos ser enfáticos en esto. El Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Zona sanitaria tiene que ser fuerte en esto. Y, por lo menos, desde el municipio, esto es una cuestión de Estado. Es importante. No solamente tenemos que tener recursos materiales, sino recursos humanos. Que ya los teníamos muy deteriorados, como dijo el doctor Duca, desde antes. Y nosotros lo venimos diciendo desde hace muchos años, pero fundamentalmente desde el paro del mes de diciembre. Ahí, cuando estuvimos con el Intendente, le marcamos estos puntos. Y hay una solicitada, que ustedes la pueden ver por aquel momento, y otra que publicamos en el 7 de abril, donde... También, por eso le cambió el programa a todo. Esto, digamos, fue un... Una cosa que... Sí, pero quizás, si hubiéramos estado en mejores condiciones, los hubiéramos enfrentado mejor. Claro, a mí lo que me llama la atención es una cosa muy sencilla. Dice, bueno, usted tiene que quedarse cuatro días, y la fiebre persiste, y tiene dolores musculares, pero nota que tiene imposibilidad o tiene algún problema para respirar, ahí sí al médico. A nosotros que vamos al hospital, y no va a haber respiradores. Bueno, pero no todos los pacientes van a requerir respiradores. No, pero no va a respirar, no quiere decir que va a ser respirador. Una pregunta, que ustedes seguramente no lo saben, porque en Vallablanca el único que sabe estadística de Mecini, y es Tiraparatrem, no sabe de esto. ¿Cuánta gente murió el año pasado? ¿Puedo decir una cosa? Yo estoy en la misma situación que está cualquiera de esos pacientes. Puedo necesitar un respirador, y lo puedo ir llegando a tener. No puedo vivir pensando que no voy a tener un respirador si me enfermo. Entonces, voy a seguir adelante. Sí, no, eso me parece bárbaro, y sé que lo están haciendo. Ahora, el año pasado murieron 3.500 personas por la gripe convencional. Acá en Vallablanca no tenemos estadística. Pero, ¿murió gente en Bahía por la gripe convencional el año pasado? Sí, la mayor diferencia con este tipo de virus es que la gripe clásica, digamos, o la influenza, compromete mayormente a la tercera edad. Ajá. Y este virus compromete a personas jóvenes. De 40 para abajo. De 25 y 40 años principalmente. Zafá, zafá. Yo que pensé que tenía que mandar un pétalo. Zafá. Una a favor, ¿eh? Y a personas sanas, digamos. Entonces, la recomendación es mucho más general. No se sabe muy bien por qué razón el virus en el anciano... Porque dice que antes del 57 hubo una pandemia que los inmunizó. Y están inmunizados. Ahora, si de ustedes dependían, ¿ustedes prohibirían, se arraían los cines, el shopping, el todo? Sí, yo soy de así. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, haría lo que hizo México, copiaría el buen decreto de México. Pero hay que tener para hacer eso, ¿eh? Claro. Sí, hay que tener voz de mando, liderazgo, que es lo que estamos reclamando, digamos. Lo que estamos viendo son medidas espasmódicas donde falta un liderazgo a quien escuchar y que, digamos, marque un rumbo. Y el sistema está respondiendo como puede, los profesionales están totalmente comprometidos con la situación. Y la población tiene que estar ocupada, tranquila de que se está... No, tranquila seguro que no está, no, imposible. Bueno, pero... Miedo o precaución. Tranquilidad. Te puedo aclarar, en el hospital municipal, a partir de las 8 de la mañana, el comité de crisis empieza a funcionar. Lo que se ha generado en 5 días en cuanto a recomendaciones, cambios, adaptación, recursos humanos, creo que ha sido loable. Desde la dirección de la asociación profesional, desde todos los que conforman el hospital están abocados a trabajar en esto. La verdad que el hospital está respondiendo de una manera que es para felicitar a la gente. Lo que no estamos viendo es la coordinación con otros sectores de la salud de Bahía Blanca, con los sectores provinciales, la salud. No estamos viendo esa coordinación. No podemos hacerlo todo en un solo sector. Está bien, gracias, doctor. Es muy amable. Muchas gracias. Acá dice, es cierto que el año pasado murieron 3.500 personas por la gripe común, dice Jorge, de Villa Mitre. Sí, acá en Mabel, del barrio Comahue, los políticos no se preocuparon por la pandemia, por las ganas de ganar, que se mueran todos. Corte. Se podría que se tiene que morir. Nos vamos a ir a la pausa. Recordamos el televoto. El televoto es... Queremos que opinen. Si tiene miedo, tiene precaución. Yo creo que después de lo que terminé de escuchar, es fácil de predecir el resultado, ¿no? 451-5802, 451-5803. Volvemos. No quiero mate. Corres todo el día, no te pones a pensar. Yo no tengo una actividad de riesgo, pero nadie está exento. Nunca sabes lo que te puede pasar. Tengo pre-necesidad. Pre-necesidad. Seguro de sepelio del grupo empresario Bonacorsi. Y sí, mucho más tranquila. Si su auto no cumplió los cuatro años, le recomendamos un cuidado muy especial. La segunda L200. La nueva cobertura para automóviles y pick-ups del grupo asegurador La Segunda. Cobertura de granizo sin franquicia. Cobertura para parabrisas, lunetas, vidrios laterales, techo corredizos, cerraduras y airbag. Y en los primeros 18 meses, reposición a nuevo del vehículo asegurado en la segunda desde cero kilómetro. Asegúrese con la segunda L200. Droguería Sur Sociedad Anónima, empresa integral de capitales vallenses, que opera bajo normas de trazabilidad certificadas, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Hacemos pública nuestra obra. Más calles, más agua, más cloacas, más espacios urbanos, más obras públicas para rediseñar la ciudad. Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Todos alguna vez hemos pensado cómo disponer sobre el cuidado de nuestras vidas y nuestro patrimonio en caso de sufrir una incapacidad que nos impida decidir por nosotros mismos. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarles seguridad jurídica, recurra al escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Alergia e Inmunología del Sur. Atendido por médicos especialistas. Miembros de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. De la Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología del Sur. Y de Interasma. 25 de mayo 44. El arte de combinar los sabores. After office y por la tarde el tradicional té con tortas artesanales. Aida, meriodía y noche al alcance de todos. Dorrego 113. Sí. Sí. Farmacia Bucilacci. El teléfono de la salud. 4-820-113. Bucilacci. Lainez y Parera. Prende. Apaga. Prende. Apaga. Prende. Apaga. Prende. Apaga. Si no estás, apaga la luz. Ahorrar electricidad es tan fácil como eso. Apaga las lámparas y electrodomésticos que no estás usando. Seamos solidarios. Cuidemos la electricidad. Es un consejo de Edes. Energía para crecer. Encontra más información en www.infoedes.com Me encanta llegar y verlo renovado. Disfrutar de la comodidad en todos los sectores. Y además, la posibilidad de ganar, que siempre está. En el bingo, se respiran aires de cambio. Vení. Comprobalo. Hoy, te toca a vos. El Peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en agricultura con servicio veterinario propio. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan dos mil doscientos siete. Moreno. Más de cuarenta y cinco años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona. Generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando. Papi, tercera generación. Décimo séptima campaña de vacunación antigripal. La gripe es una enfermedad viral que puede traer complicaciones. Para evitarlo, deben vacunarse las personas mayores de sesenta y cinco años. Y quienes padecen enfermedades crónicas cardíacas, respiratorias y diabetes. La gripe se previene. La vacuna y su aplicación es gratuita. Vacúnese en otoño en farmacias y centros de vacunación alternativos. Consulte al cero ochocientos dos 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 tres tres. Las cortinas metálicas son de Metalúrgica Montepietra. Desde mil novecientos setenta y dos sabemos cómo hacerlo. Metalúrgica Montepietra. Old Dish mil seiscientos quince. Teléfono cuatro cinco tres seis cero seis nueve. OZONO Calidad de Vida OZONO 20 Cielo Beach Motor Ibitec 1.5 litros, ciento veinte caballos y dieciséis válvulas. Caja automática secuencial de cinco velocidades con control al volante. New Onda Fit 09 Gelardi SRL Concesionario oficial Onda para Bahía Blanca y la zona. Es muy difícil evitar hablar de la gripe cuando está acá el doctor Quevedo que viene en calidad de concejal electo, pero sigue siendo secretario de salud. Lo ha sido durante todo este lapso. Cuestionado en el bloque anterior, ¿no? Por los médicos de la asociación de profesionales en el hospital municipal. ¿Usted comparte ese panorama tan dramático que se puso aquí o tiene otra visión? Mire, lo primero que le quiero decir es que es verdad que nadie sabe para qué lado va a correr esta enfermedad porque no tenemos experiencia nosotros ni la tuvieron en otros países. Pero por otro lado me parece demasiado arriesgado apuntar a un número determinado de casos cuando no precisamente no sabemos de qué tipo de evolución o de contagiosidad o de gravedad tiene la enfermedad en cada uno de los pacientes que está afectando. Lo que sí hemos visto es que nosotros hemos progresado rápidamente en número de casos en Bahía Blanca. Y eso es fundamentalmente porque nosotros hacemos diagnóstico en Bahía Blanca y no es lo mismo que hacen otras ciudades del país. Acá en Bahía Blanca existe una metodología que se llama PCR Real Time que nos dice si es un AH1N1. Y el normal no se sabe. Los otros remiten la muestra al Malbran. Mínimo tienen 7 o 8 días. ¿Por qué nosotros tuvimos el primer caso un lunes y el día viernes teníamos 23 casos? Cuando otras ciudades en otros territorios, en otras provincias, se están hablando de cerrar escuelas o cerrar o de acortar las actividades sociales cuando tienen menos de 50 casos. Ejemplo la provincia de Santa Fe o ejemplo la provincia de San Luis. Bueno, pero el modelo mexicano que se puso acá como ejemplo. En primavera. Cerrar todo ahora, cerrar todo ahora. Es una situación diferente la que sucedió en México que la que sucede en nosotros. Nosotros empezamos al comienzo del invierno con los primeros casos. Y ellos estaban terminando el invierno. Sí, se puede orientar epidemiológicamente que vamos a tener más casos. Pero también se puede inferir que los casos que estamos teniendo hasta ahora no han sido casos graves. Tenemos gran cantidad de números de enfermos en terapia. Sí, es verdad también. Muchos de esos tienen enfermedades de base. Muy pocos no la tienen. También es verdad que existe una cuestión relacionada con la cantidad de unidades de terapia. Pero la Nación, tanto como la provincia, nos están apoyando con eso. Y nosotros estamos cumpliendo con la norma que nos ha fijado la provincia. Dijeron, no va a haber respiradores, se van a agotar los respiradores. Cinco respiradores los mandó a buscar la Secretaría de Salud a través del doctor Sorati, que es el viceministro de Salud de la Nación. Cinco respiradores van a venir. ¿Y eso cuánto significa en total? ¿Cuántos va a haber en Bahía? No, va a haber 162 respiradores nuevos para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué en Bahía? ¿Cuántos enfermos a la vez pueden estar? No, cinco además de los que hay. Cinco respiradores van a venir mañana para complementar. Pero ya hay. Que ya hay, por supuesto. Ah, bueno, por eso. Hay nueve pacientes, nueve en el hospital municipal, hay ocho me parece en el Pena, más todos los privados. Previados, previados. Doctor, hoy lo escuché a Cariñano, y realmente nosotros tenemos un enfrentamiento judicial con Cariñano. Tengo que elogiar la postura que dijo que en el Glassman se levantaban todas las operaciones y que todas las camas iban a estar disponibles, si lo sugería la municipalidad o zona sanitaria, para el tema de la influenza. Ahora, si coordinamos todo, municipal, Pena y los privados, ¿cuántas camas, cuántos podemos tener internados a la vez? Cien, ciento veinte, ciento cincuenta, ¿cuántos enfermos? Capacidad mucho mayor. ¿Mucho mayor? Y entre el hospital Pena y el hospital municipal ya hay más de cuatrocientas camas. Si le suma a todos los privados. Lo que se ha hecho es dejar de lado... Es decir, que podría haber quinientos enfermos internados llegado al caso a una suma grandísima. A la vez. Sinceramente le digo, yo no creo que lleguemos a ese número de enfermos internados. ¿Y estos números que dijeron acá esta gente? Bueno, tres meses, ¿no? Y muchos se recuperan en su casa. ¿Qué dijiste, cien mil vos? No sé dónde sacaste eso. Maurici lo dijo. El doctor Diego Maurici, que es un funcionario del hospital municipal, que depende de usted. En el diario Clarín hoy se hace una... ¿Hay infectólogos de la talla de Estambulian, de Bach, de López? Están trabajando en esto, están orientando, están diciendo, en el diario Clarín salió la noticia, alrededor de ciento cincuenta o doscientos mil enfermos en el país. ¿Viste que yo dije doscientos cincuenta mil otra vez? ¿Qué era perfil? Bueno, nosotros estamos hablando de cien mil en Bahía Blanca. Insisto, yo no le puedo decir, no va a haber cien mil enfermos en Bahía Blanca, porque, insisto, a esta enfermedad no se le conoce la evolución, se le conoce para dónde va a correr. Estamos teniendo la... Esa es una pandemia, es una enfermedad que ha... Bueno, permítame, si fueran concejales el ejercicio, ¿harían algo? ¿Se puede hacer algo del consejo? Acá está Raúl Boscoff y Julián Lemos, flamantes concejales electos, lo mismo que el doctor Quevedo, ¿no? Pero se le mezcla su rol con el secretario. O sea, también como ciudadano, ¿no? Lo primero que haría es también brindar información bien clara de cuáles son... Pero es que hay contrapuesta, información contrapuesta. Es un tema, digo, bueno, puede haber cien mil, pero ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿de cuántos se enferman? ¿Cuántos es que tienen que... Que sean internados. ...llegan a internarse o a situaciones graves? Esas son cuestiones, creo que son números que hay que tenerlos, hay que tenerlos en claro para que la gente tome. Porque uno ve el número ese de cien mil y la verdad que es un número que asusta. Yo creo que hubo una demora en conformar el comité de crisis. Y esto de la interrelación entre los prestadores públicos y privados es una realidad que esta es una situación de emergencia que justifica... Pero los privados se ofrecen, aparentemente. Hay una ordenanza que establece un consejo donde tienen que interactuar los prestadores públicos y privados. Yo creo que habría que haber activado mucho antes el mecanismo como para que... ¿Deberíamos haber votado? No. ¿Usted está con Ocaña? ¿Usted está con Ocaña también? ¿Usted tiene que haber levantado, suspendido las elecciones? A mí me... O sea, la semana pasada cuando hablaba me llamaba la atención por todo este tipo de... El alta... El alta... Que se podía contagiar muy rápido en lugar de con gente que se brusca. Ahora, ya le digo, no tengo conocimiento, no tengo la información como para... Como para haber tomado una medida u otra. ¿Complicó la elección? Permítame que diga algo. ¿Existe en el Ministerio de Salud un organismo que nuclea donde se recibe la información epidemiológica de todo el país? A mí me parece que en esto tenemos que ser respetuosos de quien está recibiendo precisamente esa información. Esa información está recibiendo un órgano que se llama SINAVE y es el que nos dice hay tantos casos, hay tanta probabilidad de casos y va a correr para este lado. Si el Ministerio de Salud es quien fija la norma, tenemos que ser respetuosos con lo que dice el Ministerio. El Ministerio no dijo que precisamente el acto eleccionario agravase la situación. ¿Por qué? Porque incluso más. Hay diferentes etapas en la enfermedad. La primera etapa se llama etapa de contención. Es cuando la cantidad de casos son tan pocos que se tratan de... Sí, se pueden parar ahí, se puede acercar eso y terminar ahí. Hay una segunda etapa que es etapa de mitigación, es ir directamente contra la enfermedad. Esta es, sí. Es la que nosotros vamos a empezar ahora. Bueno, es la que pasaba en el gran Buenos Aires, en la capital federal o en Mar del Plata, en Almirante... Tres ministros de Macri, viste, están tapaditos. Pero en otra lectura política del tema, ¿aguantaba el país una campaña electoral interminable de tres meses más hasta que la pandemia se acabe? También ese es otro aspecto. Yo soy preguntándose a Quineri, que hizo todas estas jugadas maquiavélicas... Bueno, pero no sabía que iba a caer justo la gripe. Es evidente, pero quiero decir, empecemos por el principio, alteramos el cronograma electoral, después viene este hecho nuevo y ahora hay que salir de este... Está bien, pero la campaña la hacían todos, no solamente Quineri, no digamos... Obviamente, ¿quién fija el cronograma? Es decir, todo comienza también con ese adelantamiento innecesario. Doctor, ¿le puedo hacer un ping-pong? Un asintomático no contagia. No. Y si alguien que ya tiene el virus, no contagia, tiene que tener síntomas. Un día antes de padecer los síntomas puede contagiar. Un día... Ahora, yo tengo contacto con alguien, me contagia, ¿no? ¿Cuánto tiempo soy asintomático y a partir de qué día soy...? Eso se llama periodo de incubación. Sí, ¿cuánto? Aproximadamente de tres o cuatro días, como máximo. Es decir, que si a mí me contagiaron el día de la elección, todavía capaz que no tengo síntomas. Es probable. Es el mañana pasado. A ver, la enfermedad es de rápida difusión, de rápida... Yo le estoy diciendo el máximo de tiempo de incubación. Es probable que antes de su paseo. El habitual es que en 24, 48... Ya estás enfermo. Bueno, cerramos la gripe. Cerramos la gripe, sí. Cerramos la gripe. ¿Cómo se siente? Porque yo decía hoy, para los que ganaron, que en realidad son ustedes los que más votos sacaron, los tres que están acá, fue una modesta victoria, porque representan a un quinto por ciento del 70% apenas que están en el padrón que votaron. Con lo cual, digamos... 72 votos en Bahía. 72% de Bahía. Es y no es, ¿no? Es mucho y no es mucho. Primero, ¿cómo me siento? Y yo muy bien, porque me siento reconfortado por las demostraciones de la gente. Esto de que suponen que integración es una bocanada de aire fresco que llega desde una minúscula formación política local y que enfrentó los aparatos en disparidad de recursos, con austeridad, con propuestas. Así que nos sentimos muy bien, muy entusiasmados y muy acompañados. Los porcentajes tienen que ver con la oferta. Aumenta la oferta electoral frente a la misma demanda y los porcentajes son menores. Si nosotros... Y si había muchos candidatos. Obviamente. Y con posibilidades o en supuesta paridad. De manera que eso es un factor a no perder de vista. Y creo yo que hablar de que una fuerza que nació hace dos años duplica el número de votos, triplica el número de representación política y además ingresa en el consejo. Y llega, digamos, en el final, con bandera verde, a pocos votos de la estructura oficialista que contó con el apoyo del gobierno nacional y del gobierno provincial, bueno, la conclusión es obvia. Ahora, ¿tienen algún diferendo interno ustedes, el sector que trabajó para Sabatella como diputado nacional? No, ninguno. Pues se comentaba que al final lo de Raúl Ayud en el reemplazo de Martínez no se iba a dar porque había cierto disconformismo con algunas actitudes de ese sector. O sea, tienen interno. Ya son un partido político. Ya son un partido. No, no hay ninguna diferencia en ese sentido y hay un compromiso asumido innovador, diferente y eso naturalmente tendrá su correlato en los hechos. Ahora, usted dice que duplicaron. Usted está bien de la mano de la billetera de Narváez, generosa por cierto, pero usted es mucho más porque ¿de cuántos votos sacaron en la última elección? Nada. Sí, de Narváez había sacado una buena cantidad de votos. Había sacado un 20% de los votos en Bahía Blanca. ¿Para las concejales? Para las concejales la elección había sido 3,7% creo que lo habíamos sacado. Por otro lado, nosotros, si bien la campaña a nivel provincial fue fuerte, la de Unión Pro, nosotros a nivel local no tuvimos una participación fuerte ni en los medios ni en vía pública. O sea que también desde ese punto de vista nosotros... ¿Y por qué esa austeridad innecesaria si tomamos en cuenta que fue un sector que si algo no le faltaba era dinero, no? Pues nosotros tomamos... ¿A de Narváez? Nosotros dentro de... La manejamos nosotros en la local, los candidatos locales. Y bueno, dentro de ese marco, un partido que no tiene estructura, que se armó rápido, tampoco tenía los recursos como para encarar... Y confiaban que iba a llegar, bueno, ustedes supongo que al menos uno aspiraban a ingresar aún en el peor de los escenarios, ¿no? Sí, un poco a uno lo que lo mareaba era todo este tema de las encuestas que se habían hecho, que tampoco no... que también dudaban, porque uno duda conociendo de estadísticas que cómo se hacen las encuestas, también no sabía la metodología que se había aplicado. Eso tal vez ponía un poco de ruido al análisis de la cosa. Pero sí, estábamos expectantes, sabíamos que podíamos hacer una buena elección. También sabíamos que el electorado de Bahía Blanca es un electorado racional que piensa... Y es un método bastante... ¿En Villamitre por qué ganaron en Villamitre ustedes? Es medio raro. Por la furnera. Claro, será la furnera ahí en ese libro, no sé. No, ahí está Mario Simón, seguramente... Ah, sí, claro. Es de ahí, Villamitre es bien querido. Pero es vecino mío, él vive en Pacífico. Sí, pero es tricolor, es tricolor. Bojó, el intendente dijo antes de cerrar la campaña que no se necesitaba de la oposición. ¿Habló con él usted hoy a la mañana? Hoy participamos. ¿Le dijo algo de eso? No, yo creo que fue una expresión de coyuntura electoral innecesaria. Y que pudo haber incluso sido interpretado por algunos votantes como que era un exceso de uniformidad, de discurso único, de que no se necesita la oposición, lo que es absolutamente imposible en una democracia local. ¿Seguimos enseguida? ¿Nos permite un corte? Acá tenemos a Gladys de Villamitre, dice... En el Pena los análisis los mandan al Manuel Brán, no lo hacen acá. Vanessa de Villavista, perdóname. Dice que... A ver si tiene seguridad que veo con respecto a los casos en Bahía Blanca. Jorge del Centro, el foco más infeccioso son los lugares cerrados. Dice El Bingo, por ejemplo, los cines. Viene gente de todos lados. Rosa del Centro que pasó en el shopping, hay dos o tres casos. Uno está internado muy grave, no dicen nada. María de Villarrosas, que veo que defiende la postura del gobierno, pero la ministra de Salud renunció. Es cierto que el Tamiflu se va a vender en la farmacia, liberaron su venta. Ahí se lo vayan a de Guay. No, el Tamiflu se lo dan a ustedes gratis, ¿no? Lo vendría el Estado. Pero eso, cualquiera que se engripa no tiene que tomar eso, ¿no? No, absolutamente. Diego de la Falda, saludos a Pablo Duca, el médico que estuvo antes, dice que curó a su hija. Dice María de Patagonia que la gripe se la debemos al gobierno kirchnerista, que mantuvieron oculto el tema hasta después de las elecciones. No sería necesario cerrar el bingo, dicen también acá, y luego Oxigenada que tiene... Si tiene el mismo efecto del alcohol, pregunta. No, no tiene el mismo efecto del alcohol. ¿Y el gel es mejor que el alcohol? El gel lo único que hace es no resecarle las manos. El alcohol es el que... Bueno, felicita a González por el análisis que hizo, muy bien. De la gripe A. Nos vamos al corte, enseguida seguimos con los flamantes concejales. Es importante saber conservar las grandes obras de la vida. Lo que tanto esfuerzo le costó conseguir. Asegure su casa, su auto, todos sus bienes. Asegure todo su patrimonio en la segunda Seguros Generales. Droguería Sur, Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales vallenses, que opera bajo normas de trazabilidad certificadas, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Hacemos pública nuestra obra. Más calles, más agua, más cloacas, más espacios urbanos, más obras públicas para rediseñar la ciudad. Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos, podemos hacerlo mejor. Para determinados actos, viajar fuera del país, casarse, obtener el registro de conductor, trabajar antes de los 18 años, los menores requieren autorización de quien ejerza la patria potestad. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarles seguridad jurídica, recurra al escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Acara recomienda. Adquiera su cero kilómetro en un concesionario oficial y obtenga así la doble garantía en repuestos originales y servicio autorizado de fábrica. Acara Regional Bahía Blanca. Acara. Acara con su seguridad. Acara. Adhiere al programa Bahía Conduce del Gobierno Municipal. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Préstamos de capital de trabajo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para que tu campo rinda más. Banco Provincia. Un experto de tu lado. Farmacia Bucilachi. El teléfono de la salud. Cuatro ochocientos veinte ciento trece. Bucilachi. Lainez y Parera. El arte de combinar los sabores. After office y por la tarde. El tradicional té con tortas artesanales. Aida. Meriodía y noche. Al alcance de todos. Dorrego ciento trece. Sí. Cooperativa Ángel G. Borlengui. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Desde un puerto de aguas profundas. Abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. El peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan dos mil doscientos siete. Cibis Sociedad Anónima. Inmobiliaria. Un lugar para ayudarte a encontrar tu lugar. Veintes ochocientos cincuenta y nueve. Teléfono cuatro cincuenta y cuatro setenta y cuatro setenta y siete. Cibis Sociedad Anónima. Nuestra empresa. Tu empresa. Me encanta llegar y verlo renovado. Disfrutar de la comodidad en todos los sectores. Y además, la posibilidad de ganar, que siempre está. En El Bingo se respiran aires de cambio. Vení, comprobalo. Hoy, te toca a vos. Moreno. Más de cuarenta y cinco años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona. Generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando. Motor Evitec 1.5 litros, 120 caballos y 16 válvulas. Caja automática secuencial de cinco velocidades con control al volante. New Onda Fit 09 Gelardi, SRL, concesionario oficial Onda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, acá pregunta Raúl de la Falda, si es cierto, el doctor es Sandy, tiene gripea. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. El que es funcional de las regiones sanitarias. Es bien, ¿por qué no tenerla? Tres ministros de Macri. También. Sí. Por mucha militancia el domingo, ¿no? Sí. Que dice María, no, Moira. Sí. Del Rosendo López, Bosco, felicitaciones. Por la gran elección que hizo, los ciudadanos de Bahía Blanca lo acompañan, dice. Y después lo critican a Pauletti, acá por el tema de las mascotas. Dice que no quiere perros para los pobres, qué sé. No, hay una confusión y que... Sí, le adjudican medio como que quiere poner la perrera, que eso es cualquier cosa. Hay una postura propia de Pauletti que está claramente gozada en todas las circunstancias en las que ha debido explicarlo y además una postura de integración ciudadana y personal. Le decimos no a la perrera, estamos a favor del control sanitario que se está haciendo a través de los mecanismos de esterilización. ¿Me llegan a matar a la Lila en la calle? A usted a la Lila, pero yo a mí... La Lila, Lila, Lila. Lila, a mí me tienen que resguardar a Ciro, así que no hay drama. ¿Y lo que no tiene? No. No tiene perro. No, no, no. No tengo perro. Ni los perros ni los cigarrillos. Concretamente, perdón, para definir el tema, y estamos en contra de cualquier práctica eutanásica en animales. Bien, bien. Todo esto de ser secretario de Salud en ejercicio y continuar haciéndolo, le ha, digamos, relegado a segundo plano su carácter de concejal electo por la mayor cantidad de votos, ¿no? Esa es que decía, después de la selección en descanso. No, lo estoy haciendo. El hecho de estar sumido en esta cuestión sanitaria no me ha dado tiempo al menos a hacerme el planteo. Acá le imputan que intenta minimizar la cuestión. ¿Usted intenta minimizar el tema? De hecho, somos una de las ciudades que hemos denunciado la mayor cantidad de casos y me siento orgulloso de haberlos ido. ¿Por qué no cierran los lugares públicos? Bueno, se está haciendo en el tiempo que corresponde. Nosotros tenemos que... La municipalidad no puede cerrar, pero puede sugerir, ¿qué puede hacer? Sí puede obligarlo, ¿no? Vamos a sugerir, hoy salió... ¿Se decreta la emergencia? La municipalidad puede cerrar los cines. ...comunicado precisamente sugiriendo la no concurrencia a espacios públicos, a espacios cerrados donde haya aglomeración de personas. Pero este espacio... Este es un espacio cerrado donde habemos 15 personas. Esto es una aglomeración, ¿no? Se está sugiriendo. Pero digamos, ¿este sería un lugar de riesgo? Bueno, vamos a un corte. Sí, depende. Estamos a más de dos metros, por ahí no están. Y bueno, usted lo tiene con él. Hoy lo escuché al ministro de Salud de Macri, que estuvo con CIN, y dijo un término que es un término económico, bueno, leemos. Dijo el costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad de cerrar los bares, cuando uno cierra bares, cines, paga un costo de oportunidad. Bueno, se pierden puestos de trabajo, se resiente la actividad económica. Sí, es menos actividad económica. La vida y preservar, obviamente, determinan la crisis y la necesidad de subordinar todos los recursos. Acá lo que se puede cuestionar... Pero acá en Bahía si cerramos los bares, la gente va a andar en la casa igual. El tema también es de oportunidad. Si ya es tarde, porque las expresiones que tenemos que escuchar determinan que es tarde, no cometamos el error de tomar medidas inoportunas. Porque la oportunidad... Que provoquen un daño extra. Que provoquen un costo no previsto o que agraven situaciones no determinadas. Bueno, por eso es una opinión muy particular, esta que está mencionando. Si ya es tarde. No, no, yo digo que los infectólogos y el personal profesional médico de la municipalidad de zona sanitaria y demás reunidos en un comité de crisis son los que nos tienen que decir a los ciudadanos comunes qué es lo que oportunamente corresponde hacer, cuáles son las medidas. ¿Hay lugares para internar a embarazadas? Si las embarazadas van a un hospital. Dicen que, por ejemplo, embarazadas diabéticas... Las embarazadas son una población de riesgo y una embarazada con determinados síntomas, sí, sí, interna. Un caso, perdón. La Corte de la Provincia de Buenos Aires ya dispuso por una acordada que el personal, mujeres embarazadas, no concurren a su puesto de trabajo. Sí, los docentes tampoco. Bueno, acá no hay clases ahí. Eso son decisiones que la están tomando en la plata. A partir del lunes. Respecto de la ciudad de Valloblanca. A partir de mañana no van a tener... De hoy, en el turno tarde. No, lo que quería decir, si acá estamos todos sanos, no hay riesgo. No hay riesgo. Pero el tema es que la probabilidad de que uno no sea sano no lo sabemos. Entonces, cuando más gente hay, se multiplica. Y si tornudo... La difusión se genera... Si yo llevo a tornudar ahora acá. Hay un conglomerado de gente muy compacto. Las escuelas es el típico lugar. Y sobre todo por la prolongación del tiempo. Se ha tenido que haber cerrado hace 15 días. Depende. Si la cantidad de casos hubiesen sido... Con la mano en el corazón. ¿Ustedes pensaban que la población de riesgo eran los de 60 para arriba? Y se encontraron que son los adolescentes. No, no. Porque la transmisión entre adolescentes fue terminar. Como se comportó en otros lugares del mundo, la población de riesgo... Sí. ...son aquellos que tienen enfermedades de base y una edad de intermedia. Se ha visto que hay muchas personas entre 20 y 40 años que han padecido la enfermedad y en forma grave. Y no tenían enfermedades de base. No tenían, no eran ni diabéticos, ni inmunodeprimidos, ni nada. No, pero hay muchos inmunodeprimidos y muchas personas de más de 65 años que por su condición son más lábiles a padecer la enfermedad. Esto no es que sea más grave que... Es más difusible que... Si esta misma enfermedad en un grupo de 10 personas afecta a 8 y la otra afectaba a 4, los 8 hay un riesgo mayor de que tengan alguna enfermedad. Bien, creo que comprenden ustedes que ninguna consideración política puede estar por encima de esto hoy, ¿no? No. Y aquí a suma vamos a vernos... Quedan 15 días durísimos, que veo, ¿no? No, no. Bueno, pero 15 días... Supuestamente eso del pico dentro de 20, yo no me voy a quedar con eso, no más, porque... ¿En agosto también puede seguir? No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, tenemos que seguir generando recursos y tenemos que seguir generando estrategias como lo estamos haciendo y lo empezamos a hacer hace un mes atrás con la primera intervención, quizás el doctor recuerda esto, que fue la unidad sentinela en el hospital municipal. En ese momento nos juntamos con todos los efectores públicos y los efectores privados para determinar cuáles eran los requerimientos que había en cada sector. Bueno, vamos a ir en consecuencia de esto, vamos a generar más recursos en caso de que se vayan generando... Por aspiradores. Sí. Te cuento una anécdota. Sí, dale, rápido. Pide, dice, no, tenés que estornudar así, tenés que usar barbijo. Ustedes fueron... En Bahía Blanca hay cualquier cantidad de lugares donde venden empanadas que no hay un vidrio. O facturas. No sé dónde está, ahí, bromatología. Ah, entiendo lo que... Sí. A ver. Comete una panadita de esa. Bueno, y en un tenedor libre. Bueno, pero eso es a lo que iba también. Bueno, pero está, eso hoy. El tema de la información, no. Pero también ir a responsabilidad de cada cual, digamos, bueno. No, no lo sabe. Si vos te das cuenta, no vas y no compras, digamos. Dame una capa. Sí, bueno. No esperes que el Estado te llene de la oreja por cada lugar que tenés que ir. Te digo, uno tiene su responsabilidad de ciudadano también y tiene que darse cuenta con la información que tiene, qué cosas puede hacer y cuáles no conviene hacer. Pero permítame algo porque la verdad que me preocupa. Esto, esta nota de este ciudadano que hablaba de minimizar. Nada más alejado de eso. Nada más alejado. Pero sí, brindar tranquilidad porque es una gripe que la estamos tratando, que estamos viendo que evoluciona en forma benigna. Que hay casos graves, sí hay casos graves. Los resultados son pocos. Los casos... Tenemos que cortar, doctor. Si usted no fuera médico, ¿tendría miedo o precaución? Precaución. ¿Y qué dirá la gente? Lo vemos en el bloque que viene, el último, ya cuando nos estemos despidiendo. Termina el telegoto, quedan dos minutos. Muchas gracias. Hasta cualquier momento nos veremos seguido. Suerte. Motor Ibitec 1.5 litros, 120 caballos y 16 válvulas. Caja automática secuencial de 5 velocidades con control al volante. New Honda Fit 09 Gelardi SRL Concesionario Oficial Honda para Bahía Blanca y La Zona ¿Quién es Atilio Zanota? Soy un tipo que siempre se tomó la vida con humor, con una mirada positiva. Pero no descuido a mi familia. Tengo pre-necesidad. Pre-necesidad. Seguros de sepelio del grupo empresario Bonacorsi. Y estoy más tranquilo. Para encontrar una solución a los problemas que nos preocupan, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires implementó el programa Persona a Persona, donde usted podrá recibir orientación y asesoramiento. Llame al 0800-333-5537. Acara recomienda. Adquiera su cero kilómetro en un concesionario oficial y obtenga así la doble garantía en repuestos originales y servicio autorizado de fábrica. Acara Regional Bahía Blanca. Acara. Acara. Con su seguridad. Acara. Adhiere al programa Bahía Conduce del Gobierno Municipal. Cuando entras al banco número uno del país se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Préstamos de capital de trabajo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La respuesta que tu pyme necesita. Banco Provincia. Un experto de tu lado. El arte de combinar los sabores. After office y por la tarde el tradicional té con tortas artesanales. Aida, meriodía y noche al alcance de todos. Dorrego 113. Sí. 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 Cibis Sociedad Anónima. Inmobiliaria. Un lugar para ayudarte a encontrar tu lugar. 20-859. Teléfono 454-7477. Cibis Sociedad Anónima. Nuestra empresa. Tu empresa. El Peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Donar sangre salva vidas. La sangre humana es uno de los componentes que la ciencia no ha podido reemplazar y una donación beneficia a muchas personas. Tu compromiso salva vidas. Doná sangre. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Elegí una especie adecuada para plantar en nuestra zona y hagamos entre todos una Bahía Verde. Profértil. Juntos por una ciudad mejor. BID, redes y comunicaciones. Diez años de soluciones para un mundo que quiere comunicarse. Disque ya. Sin cargo. Teletaxi a su servicio. 0800 999 2112. Farmacia Bucilachi El teléfono de la salud. 4 820 113 Bucilachi Lainez y Parera. Última parte. Ahora hay que estar mucho dentro de la casa si a alguien le gusta pintar o dibujar el Colegio de Escribanos con motivo del Día Internacional del Notariado Latino que es el 2 de octubre organiza un concurso público de dibujo y pintura tema libre vinculado o no con la actividad de los escribanos. Pueden ser artistas plásticos amateurs mayores de 18 años que viven en la provincia de Buenos Aires. Belgrano 252 de 8 a 15 las bases y todo lo que uno quiera saber todo el mes de julio como para presentar el trabajo. Lo que nos vamos a aburrir es hacer los precios 10.000 pesos 6.000 y 4.000. ¿Qué será un dibujo o una pintura con un tema final notariado? Pintar dibujar en un escribano. Ahí está la creatividad. ¿Cómo nos vamos a aburrir en julio? Lo vi a Homero a hacer Homero que se quebró una pierna que se aburrió Homero en la casa. Lo mismo a nosotros. Vamos a ver el televoto la idea de la pregunta tenía que ver con la gripe y estas informaciones contradictorias dicen no se alarmen pero se mueren todos. No, no se mueren vos estás alarmando también. El panorama que un médico diga que va a haber 100.000 casos y que se van a empezar a morir los de grupos de riesgo genera escozor. A ver qué dice la gente que participó mira qué bien la mayoría tiene precaución que es lo que debe tenerse 76,9 contra 23,1 tiene miedo paraliza no sirve para nada no ayuda y tampoco salva. Acá llama Andrés de Villa Floresta dice si es cierto que si Quiruga tiene la gripe porcina y se llega a morir para que vaya gente al velorio van a tener que rifar un FIA1 ¿sí? Bueno, vamos qué chiste tilingo bueno, sí, Andrés lo dijo qué sé yo nos vamos si, no 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 no